Paso de ti, no me cuentes lo de las pensiones, hombre, por favor, que ya soy joven, que quiero vivir la vida. Sí, te afecta. Vamos a ver, hace muchos, muchos años, esto no lo has vivido y no sabemos si lo vas a olvidar de vivir, hubo un momento en el que los salarios eran altos y entonces las cotizaciones y el número de trabajadores podían cubrir las pensiones, o sea, la pasta de la gente que se iba jubilando por una cosa que se llama, una cosa muy loca, que se llama sistema de solidaridad intergeneracional, para que tengas pasta cuando ya no puedes trabajar, vale, guay. Entonces, bueno, pues como hubo superávit, la gente que trabajaba generaba más pasta que la que se necesitaba para las pensiones, entonces se fue haciendo una hucha, vale, pues como tú cuando ahorras, no sabes lo que son los ahorros, no, vale, no pasa nada. Llegó un momento en el que ahorramos 66.000 millones de euros. En aquel momento gobernaba Aznar y entonces Aznar dijo, ue, no estamos en crisis, pero yo necesito pasta. Y, ay, tengo una caja aquí, y fue cogiendo, fue cogiendo y dice, bueno, ya sí, eso, yo luego lo devuelvo y nunca lo devuelvo yo. Entonces, llegó la crisis cuando estaba ya Mariano Rajoy, vale, entonces, ¿qué pasó? Pues dijo, o sea, pues lo que voy a hacer es una reforma laboral para que el despido sea semi-gratuito, ¿verdad? Entonces, se pueda echar a mucha gente afuera y, además, vamos a incrementar la competitividad bajando mucho los sueldos. Entonces, ¿qué pasó? Claro, él no cayó en ese detalle, que entonces no se podía aportar tanto a la hucha de las pensiones y entonces no tenemos dinero para pagar a los pensionistas. Entonces dijo Fátima Báñez, ostras, me comprometí a no sacar mucha pasta, pero voy a sacarla. Y entonces empezaron a sacar pasta, sacar pasta, blablabla, blablabla, quedan 8.000 millones. Entonces, Fátima, yo creo que cuanto mejor para todos, para España, mejor para todos. ¿Qué han hecho? Dicen, bueno, pues no vamos a dejar los 8.000 para que esté ahí psicológicamente la gente bien. Lo que voy a hacer es una cosa muy guay, que es endeudarme. Sí, entonces, ¿sabes qué han hecho? Han pedido un préstamo. El año pasado lo pidieron de 10.000 millones de euros y este año lo van a pedir de 15.000 millones de euros. Un préstamo que va con cargo en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que luego lo pagas tú con tus impuestos. Porque como eres imbécil, eres tonto y cobras un salario de mierda. Entonces tienes que pagarlo a través de los salarios y luego a través de los impuestos que te pone el gobierno, pero que luego son préstamos que él hace. ¡Súper guay! No me digas que no, es una pedazo de idea, ¿eh? Bueno, nada, y entonces eso va en detrimento de las políticas sociales de los hospitales. Luego, pero tú tienes tiempo, tú puedes esperar colas y tú puedes, yo qué sé, pues te haces un privado y ya está, no pasa nada. Bueno, y luego también han sacado pasta de las mutuas. 8.600 millones de euros. ¿Eso qué significa? Pues que las políticas activas de empleo se van a la mierda, ¿eh? O sea, en perjuicio tuyo también. ¡Hala, no me apocuro, te lo pagas tú! ¡Hala, chao! Luego también tienen un plan, ¿vale? Tienen un plan... ¡Quieto parado ahí! Quieren que te hagas un plan de pensiones con los ahorros que tienes. ¿Cómo que no sabes qué son los ahorros? ¡Va, por favor, no me tomes el pelo! Y luego también tienen otro plan, ¿vale? Que es no revalorizar las pensiones. O sea, las suben un 0,25%, un 25%, porque así cuando pasen 10 años tú tendrás una pérdida de poder adquisitivo, o sea, habrás palmeado pasta, un 18%. ¿Qué te parece? Si es que es fenomenal. Y luego también van a seguir pidiendo préstamos, porque mola un montón. Y luego no sé si te lo han comentado también, que van a quitar las subvenciones y las prestaciones. O sea, que cuando estés en el paro, prácticamente no vas a cobrar nada. Y van a eliminar a muchos grupos de ahí, para ahorrarse pasta ahí. ¡Ah, no ha salido ningún portavoz económico del gobierno! ¡Explicártelo! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ah, sí, claro. Oiga, no, sin... Pues nada, ahí a seguir pagando impuestos y tal, y luego a las comunidades autónomas ahí, sin ingresos a cuenta ni nada, y tú sin políticas sociales. ¡Joder! Pero eso tiene una idea súper guay. Bueno, el caso es que hay esta Robin Hood en España. Ha venido, ¿sabes, no? Se llama Pedro Sánchez. Y entonces va a coger dinero de los ricos y lo va a dar a los pobres. Bueno, primero han dicho que van a hacer una especie de... Para racionalizar los gastos de la seguridad social, no sé qué, modelo productivo para que suban los salarios y tal, y que luego... Se me ganan las bragas, ¿eh? Que van a poner un impuesto a la banca y a las operaciones de transacciones financieras. ¡Ah! O sea, qué fuerte. O sea, vale, o sea, muy fuerte. O sea, van a recordar al año 800 millones de euros. Como es un impuesto extraordinario, hasta el año 2050, total, que se van a recordar 12.600 millones de euros. Que digo yo, que si nosotros hemos rescatado a la banca con 77.000 millones y ellos van a devolvernos, en teoría, 12.600 millones, digo yo que todavía tenemos margen para pedirle, digo yo que dirán que sí, ¿no? ¡Ay! ¡Madre mía! Pues ya está el tema de las pensiones solucionado, joder, con eso ya está todo liquidado. Se le falta un detalle. Que alguien le cambie la cerradura a Rajoy y que no pueda entrar en la Moncloa, por favor, para que deje de romper cosas que ya estamos... ¿Vosotros sabéis si Robin Hood cambiaba cerradura? Yo voy a preguntar.